¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. Me da tanto gusto verte. Qué milagro. Yo sé. Como decía, somos amigos y no nos hablamos. Eso no debe ser. Ya estamos aquí, familia, con Benny Barra. Ok. Es un gusto tenerte en Enfrentados, que es una sección, diríamos, la más íntima de Sale el Sol, donde lo que queremos es conocerte mucho más a profundidad, no nada más al artista que admiramos, desde que es un niño, sino esa parte de ser humano. Gracias, amiga. Un placer estar acá. Gracias. Bienvenido, vienes aterrizando. Sí. Timbiriche, Guatemala, San Salvador, dos conciertos increíbles con todo lo que lleva. Obviamente los conciertos, pero allá la gente es muy generosa. Buenas fiestas, buenas comidas, buenas cenas. Entonces, venimos llegando de ese gran viaje. Qué rico. Dices que vienes cansado, pero yo creo que nunca se cansa uno de lo que pudiera ser esta palabra, mira nada más. Éxito. ¿Qué opinas del éxito? Que para ti, para tu vida, llevas tocando el éxito durante muchos años, pero quizá el éxito representa muchas otras cosas. Sin duda. Yo creo que es una palabra que hay que ir transformando, modulando conforme uno va creciendo y vas entendiendo que el éxito son muchas cosas. Una persona exitosa, creo yo, es aquella que logra, a través del trabajo, de la buena voluntad, del estudio, lograr vivir a nivel espiritual, emocional y también práctico, ¿no? De lo que más ama. Sí. Más allá de que la gente, en mi caso, parte de mi éxito sea que la gente te reconoce o que te gritan muchas personas cuando sales en un concierto, mi éxito es haber mantenido a mi familia unida, estar cerca de la gente que más quiero, seguir acercando a mi vida a gente que amo, quitarme los tabúes de encima, ver a mis hijos crecer sana y fuertemente, por ahí va. Pero esta es una historia que continúa, no es una meta, sino que es simplemente un camino por el que hay que navegar. Sin duda exitoso a nivel profesional desde muy chiquito, ¿no? Desde una infancia donde a lo mejor a ti no te sucedió que soñabas con ese éxito o soñabas con ese camino que se fue abriendo circunstancialmente a lo mejor. O si hubo un momento donde muy chiquitos soñabas ya con cantar y con hacer música. Para mí no había otra, en casa era lo que se hacía, ¿no? Mi madre, Julissa, mi padre, Benny Barra, mi tío, Luis de Llano, mi abuelo, Luis de Llano Palmer, mi abuela, Rita Macedo, mi hermano Alejandro. Para mí era lo normal, cuando yo iba a la escuela, a la primaria, y mis amigos me contaban que sus padres eran abogados o doctores, se me hacía realmente formidable y completamente extraño, ¿no? Entonces, tuve la fortuna desde muy pequeño de enamorarme de esta profesión, del arte, de la música, verlo muy de cerca con mi madre y mi padre, y después, pues, el goce de haber entrado a un grupo que definió mi carrera, mi vida, hace 36 años y que sigo ahí, y, pues, sí, fue interesante poder abrazar lo que iba a ser mi manera de comunicarme con el mundo entero desde una edad tan pequeña. ¿Y qué pasa con un niño que empieza tan chiquito en este mundo? ¿Qué sucede en la escuela? ¿Tenías clases aparte? ¿Qué pasa? Bueno, al principio, mi madre era, curiosamente, muy estricta, precisamente por haber sido ella también, empezado su carrera a los 15 años, y ella siempre, y ella nunca quiso estar en el estrellato, Julissa siempre quiso estudiar, quiso como esa parte, es por eso que después se convierte más en productora, ¿no?, que en protagónica, y de alguna manera lo que se logró es reunirnos, abrazarnos con gente muy, muy amorosa, Marielena Galindo, Maricia González de la Vega, por decir, dos de las personas que realmente nos cuidaban mucho, y Julissa, si yo tenía, no sé, me iba a Extraordinarios, lo cual era común, no me dejaba ir de gira, no, y no, no, no tiene Extraordinarios, y no va a ese show, o yo me iba de campamento los veranos, y adiós la gira de verano, esa era una realidad, me cuidó mucho. Mira nada más. Ándale. Atracción. Ay, 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 mucha, siempre. Atracción hacia qué, y tú también atraes completamente a la gente. Intento que sea hacia la belleza, hacia el amor, hacia el entendimiento, hacia aventuras, que me expandan la mente, el corazón, que me pongan en una circunstancia de vulnerabilidad, que me saquen de mi zona de confort. O sea, ¿no te da miedo esa parte? Pues no, no, sí me da miedo, ¿cómo no? Me ha atraído en algún momento de la vida cosas que siento que me han hecho daño, pero al final creo que atraigo a gente amorosa, y me atrae gente amorosa, gente fuerte, gente, pues, distinta, y eso lo hace parte de mi búsqueda como artista. La verdad es que he tenido una vida, siento, muy tranquila, y a veces los artistas necesitamos un poquito de conflicto ahí como para poder cantar, poder visualizar historias de las cuales la gente se pueda agarrar y sí. Y conectar con esa parte, claro. ¿Qué color quieres? Te voy a dejar escoger esta vez. No sé, no hemos dado morado, pero es un morado. A ver, vamos a curiosear acerca de tus sueños. Mis sueños. ¿Has cumplido tus sueños? ¿Te faltan muchos por cumplir, Bení? Muchos, sí. Últimamente estoy trabajando mucho en una parte de mi vida en la que estaba delegando mis alas en muchas otras cosas, otras personas, otros sueños, ¿no? Y estoy trabajando mucho en darme cuenta que las alas las traes puestas sí o sí y que eres tú quien debe ser capaz de estirarlas y desempolvarlas y ejercitarlas para cumplir los sueños que hacen falta. Proyectos como los que he estado últimamente que han sido muy, muy fuertes. El hombre, la mancha, como actor, sin duda, el proyecto creativo más importante de mi carrera. Tim Biricho, Sasha, Bení y Eric. Son proyectos abrumadores que nos fue muy bien y en los cuales de repente nos pasa, inclusive cuando estás realmente en un momento de mucho éxito, que dices, bueno, ¿y de aquí a dónde? ¿Qué sigue? ¿Cómo le hago para seguir creciendo? ¿Qué me falta por hacer? Después de estar en proyectos tan exitosos como artista, ¿qué hay ahí más allá del hombre en la mancha? Me cuesta trabajo, me ha costado trabajo, pero bueno, soñar, se empieza por ahí, por soñar dormido y soñar despierto. Pero sigues soñando en tú crear tu propia música, tus propias alas. ¿En Bení solo con sus propias alas? Sí, es parte de mi viaje como artista, es un todo. Sigue Bení solista, sí, es el que más miedo me da porque es el que más me confronta, el que más me regaña, ¿no? El que más me... Esa hoja en blanco de un disco de solista de Bení es muy retadora. Te imagino. Entonces, pues bueno, sigo soñando con cantar con grandes cantantes, con producir con los mejores, con tocar con los mejores. Entonces, sueño con sanarme a mí, sanar mi infancia, sanar mis relaciones, estar bien y de ahí soñar mucho y volar mucho. Seguir volando alto. Sí. Y has hecho volar muy alto a tus hijos, Bení. Dándole estas alas de las que tú estás hablando que también te dieron tus padres. Sí, tenemos una visión, Selina y yo, de que a María y a Mateo, lo primero que había que darles eran unas raíces muy fuertes y lo segundo, pues unas alas muy fuertes para poder literalmente volar lo más alto posible y luego tener donde aterrizar. Y esa ha sido la chamba con María y con Mateo. Ese era el plan que teníamos como padres para ellos. Obvio, se entra ahí el libre albedrío y la voluntad de los hijos, que ellos también son los que tienen que al final definir hacia dónde quieren ir y por dónde quieres que los guíes. Nos tocaron dos hijos muy, muy brillantes, muy inteligentes, muy disímiles, distintos a nosotros. Una María que desde que nació es un remolino de energía que no tiene filtros, que dice las cosas tal como son, muy creativa, muy hermosa. Y nos tocó un alma exquisita, que es Mateo, un niño de un alma vieja. Él nació maduro en todos los sentidos. Desde que tenía un mes de edad, era un niño de un mes de edad, pero maduro. Y es un cuate que tiene siempre conversaciones inteligentes con cualquier persona con quien se siente a platicar. Es un músico nato, pero al mismo tiempo es un chavo que quiere romper esquemas y moldes y lee libros de economía, ¿no? Y este, no sé. Ah, sí, 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 sí. Revolucionado. Es interesante. Entonces, pues sí, es de los grandes triunfos que hemos logrado. Selena y yo juntos, sin duda, son nuestros hijos. Sin duda. Yo creo que vamos a la última pregunta. Estoy en conflicto porque por un lado me dicen, quieren saber en cabina, ¿cuál es tu inspiración cuando compones, cuando te toca ya finalmente estar a solas, cuando te vas a esos viajes y te desapareces del mundo? ¿Cómo le haces para conectar y empezar a componer después de tanto ruido afuera y estos conciertos y tanta gente y tantos amigos? Me toma mucho tiempo, soy cero prolífico, a mí me cuesta mucho trabajo componer, no lo hago diario. Entonces, este, empiezo de entrada por hacer un análisis, ¿no?, de lo que ha sido mi trabajo previo, cómo fue mi último disco, La Marcha de la Vida, que ya salió en 2010, 2011. No soy el mismo de ayer, entonces, sin duda, no soy el mismo de hace siete, ocho años. va a venir un disco de mucha introspección, va a venir un disco de mucho autoanálisis, de mucha vulnerabilidad, de una crisis emocional ahí que siento que hay que aprovechar y canalizarla, porque, ¿qué es uno como artista si no espejo de lo que está allá afuera? Ese es tu mayor logro y la manera de ser un mejor espejo para alguien que escucha tu trabajo pues es realmente limpiarte por dentro primero y esa es la chamba que hay que hacer antes de un disco y después, pues bueno, contar historias, algunas muy personales, otras simplemente son narrativas, unas son completamente de ficción y otras tendrán mucho que decir. Sin duda, será un disco, Benny, adivino yo, este, será un disco con un Benny maduro, será un disco que finalmente tocas una etapa en la vida como pareja donde el nido se queda vacío y yo no he escuchado ninguna canción sobre el nido vacío y seguramente le darás un toque especial. A ver, ¿qué pasa? Estoy feliz, estoy contento, estoy efervescente, estoy feliz de estar acá contigo, de reconectar contigo. Igual, igualmente. Les confieso que yo no sabía que venía, me enteré hace 20 minutos, mi tío Luis me dijo, tienes que ir a tal lugar, al foro 2, no sé qué, y te van a entrevistar y para mí ha sido una delicia que haya sido contigo. Qué rica sorpresa para mí también. Que me hayan abierto las puertas de Sal el Sol y pues ojalá pueda regresar con más tiempo. Muchas gracias, Benny. Un placer, un placer conectar, gracias. Te quiero mucho. Y a ti. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!